Buenas noches, bienvenidos a este subprograma de Mundo Ejecutivo, las mil empresas más importantes de México. Hoy tenemos un invitado muy especial, a Don Pablo Escandón. Don Pablo Escandón Cusi puede ser reconocido en nuestro país por ser un pionero en mejorar la salud de los mexicanos, trabajo que ha desempeñado tras bambalinas, presidiendo Nacional de Drogas por los últimos 40 años. Para poner en contexto, Nadro es la empresa por excelencia número uno de distribución de medicamentos en todo el país. Nadro y Don Pablo Escandón son una historia que van de la mano. Ambos nacieron en 1943, año en el cual Don Neustaquio Escandón Galindo se asoció con un grupo de inversionistas para fundar Nacional de Drogas, empresa que fue un parteaguas en el país por la premisa de la compañía que fue llevar salud a todos los rincones de México mediante una estrategia de distribución de los medicamentos. En sus inicios, la compañía la dirigió Don Neustaquio. Pablo, en sus sueños de estudiante, cursó en una de las universidades más importantes de Estados Unidos, como la de Georgetown, donde se graduó en Administración de Empresas, una excelente decisión para continuar creciendo la maquinaria de Nadro. Al regreso al país, Pablo se enroló en las filas de Nadro y comenzó a laborar en distintas posiciones hasta que llegó su momento de hacerse cargo de la dirección general de la compañía. Bajo su mando y por más de 40 años, Don Pablo y su equipo de trabajo han encontrado la fórmula para fortalecer las 22 mil farmacias independientes quienes distribuyen hasta las zonas más recónditas de México. El liderazgo de Don Pablo lo han llevado a presidir importantes cámaras empresariales como la Canaco, Coparmex y la Concanaco. Además, pertenece a los consejos mexicanos como el Patronato de la Universidad Iberoamericana, Grupo Martí y la Fundación Mexicana para la Salud, espacio donde han promovido leyes para impulsar un seguro de cobertura nacional. El legado de Escandón Cusi es el Círculo de la Salud, programa de Nadro para especializar las farmacias independientes, así como ofrecer medicinas de mejor calidad a precios más bajos. Porque para Don Pablo lo más importante es la salud de los mexicanos. Pablo, gracias por recibirnos en esta botica que es del siglo pasado y que es una maravilla que la tengan aquí. Yo quisiera empezar a platicar contigo, que nos narraras cómo empezó Nadro, esta gran empresa líder que hoy es, quién fue el fundador, que creo que fue tu padre y sobre todo también que nos platiques un poquito de una de las familias empresariales más reconocidas a nivel nacional como es la tuya. Entonces, bienvenido y muy buenas noches y gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a ustedes. Mira, efectivamente esta farmacia es un síntoma de lo que se vio en 1943 de lo que podía ser un esfuerzo productivo dentro del campo de la salud. Y nace precisamente en 1943 la Fundación Nacional de Drogas por mi padre. Cuando él estaba en un banco, realmente la carrera de mi padre estaba orientada hacia una carrera bancaria. Sin embargo, por iniciativa del embajador de Estados Unidos en ese momento, en función de que México estaba a punto de participar en la conflagración mundial entre Estados Unidos y Europa, se propone que se funde una empresa de distribución de medicamentos, sector que estaba fundamentalmente dominado por empresas alemanas a nivel de fabricación y por empresas distribuidoras en la función de comercialización. Efectivamente, así sucede. Se funda en 1943 Nacional de Drogas y casualmente esta farmacia fue cerrada en 1943. Esto no es el origen de la empresa. Nosotros no somos farmacéuticos. Es simplemente un reconocimiento a la labor y un reconocimiento a quien es nuestro cliente, que es la farmacia. Entonces, curiosamente, NADRO se funda en ese año. Yo aparezco en este mundo también en 1943. Por tanto, la empresa tiene 73 años de vida. Yo la vengo acompañando desde entonces. Y pues este fue el principio de un gran proyecto y de una gran aventura que inicia mi padre por muchos años, hasta su fallecimiento en 1777. Y lo que tú mencionas es interesante porque si hay una trayectoria y un reconocimiento al esfuerzo empresarial de iniciativas industriales y diversos tipos en generaciones anteriores. Y debo decir que un antepasado nuestro, Antonio Escandón Garbendia, desarrolla el proyecto del ferrocarril entre Veracruz y México, que fue un proyecto que se cruzó a lo largo de muchas épocas políticas, entre 1855 y 1872, que fue inaugurada por el presidente Comfort. Y bueno, fue la primera línea ferrocarril que hay en México, generando pues un comercio y un incremento en la actividad económica entre Veracruz y México. Y bueno, pues es un ejemplo de los varios que hubo de estas intenciones empresariales que había pues dentro de la mentalidad de Escandón tiempo atrás. Ahora nos toca más bien continuar con ese proyecto que inicia mi padre en un campo muy noble, porque el campo de la salud es un campo que requiere enorme atención, es un campo fundamental en la vida económica del país. Y así como podemos decir que sin educación un país no puede prosperar, sin un nivel adecuado de salud tampoco puede prosperar. Y hemos encontrado que ha habido mucho que hacer en este campo. Oye, y todos estos productos que venden son de marca, son genéricos, venden de todo, la gama es... Mira, fundamentalmente digamos que son de marca, cuyos patentes ya han expirado y por lo tanto hay genéricos sustituyendo y manejamos una línea de genéricos y genéricos sí es un segmento de producto que tiende a crecer en función de la caducidad de las patentes. En todos los países está creciendo el mercado de lo que es genéricos y nosotros vamos a la par con el crecimiento de ese cambio sustancial. Es uno de los cambios sustanciales que hay en nuestro mercado, la entrada fuerte hacia el manejo del producto genérico que tiende a ser más barato y más accesible. Oye, para la gente joven, antes de pasar a otro tema ya más personal que te quisiera preguntar, para la gente joven que ve como un área de oportunidad el generar una farmacia o hacer una farmacia, ¿tú lo recomendarías pensando en que hoy vemos ya grandes grupos que están pues teniendo la mayoría del mercado y vemos a las farmacias independientes con problemas para crecer y para competir? ¿Tú crees que todavía la farmacia es un buen negocio? Mira, sí lo es porque las grandes empresas de comercialización, las grandes cadenas de farmacias tienen un hueco muy importante, fundamentalmente están concentradas en las grandes poblaciones ya sea a nivel de las cadenas de farmacias o los autoservicios y hacen una labor muy completa y muy eficiente en estos segmentos. Sin embargo, el resto de la población, en poblaciones medianas y pequeñas o inclusive dentro de las grandes ciudades, en las regiones menos pobladas o más alejadas de los centros de la ciudad, hay necesidades muy significativas de demanda de producto. Por lo tanto, lo que puedo decir es que alguien que entienda bien el mercado puede siempre iniciar con una o dos o tres farmacias una vez entendiendo bien el mercado local en que está estableciéndose. Y en las poblaciones medianas y pequeñas siempre hay cabida para poner farmacias que teniendo una buena administración de inventario, que es el reto grande para las farmacias, pueda dar un servicio y una atención completa a la población. Entonces, sin duda, quien entienda bien el mercado, quien se asesore, pues encuentra que los distribuidores tendemos una tendencia muy agresiva, muy fuerte a fortalecer y a apoyar a la farmacia independiente. Entendemos que hay las grandes, las medianas y las chicas. Las chicas tienen que competir con las medianas y grandes. Sin embargo, bien ubicadas, están atendiendo un mercado diferente y hay una labor fuerte de promoción a esas farmacias independientes para hacerlas más competitivas, para fortalecer su capacidad administrativa, para manejar una línea ética en la dispensación de medicamentos, que es un tema también muy importante. Y de alguna manera tener éxito en su negocio. Además, a ustedes les conviene, ¿no? Es mejor tener muchas opciones de clientes que tener dos o tres grandes cadenas. Las tres cadenas o cuatro son muy buenas, pero como tú dices que haya muchas farmacias independientes, también generan equilibrios en los mercados. Oye, y una última pregunta antes de ir a un corte. ¿Nadro tiene la capacidad para llegar a todos los rincones del país? ¿Tu canal de distribución? Nadro ha hecho precisamente eso, uno de sus objetivos principales, mediante el mecanismo de capilaridad que mencionaba hace un momento, el poder llegar a los más recónditos lugares del país, atendiendo farmacias y ofreciéndoles crédito y dándoles impulso para un manejo más ordenado, para profesionalizar su farmacia. Y hablo desde las más chiquitas y más lejanas hasta las grandes organizaciones de farmacia que hay en el país. Somos un jugador fundamental, muy efectivo para atender la gama total de farmacia grande, mediana y pequeña, cercana y legal. Pues con eso nos quedamos. Como ven a todos nuestros amigos, es un buen negocio hacer farmacias y es mejor negocio que Nadro les dé el servicio y los apoye. Vamos a hacer un corte y regresamos con Don Pablo Escambón en las mil empresas más importantes de México, de mundo ejecutivo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que se surten las farmacias de medicamentos? ¿Quién o quiénes son las personas o compañías que distribuyen de los laboratorios a las farmacias? La respuesta es Nadro, Nacional de Drogas, empresa que durante 75 años se ha dedicado a la distribución de medicamentos en todo el país. Son la compañía líder de este segmento. Abarcan un market share del 23% del total de venta y distribución de medicamentos en México. Analistas estiman que el costo de este mercado alcanzó los 120 mil millones de pesos tan solo en 2016. Una empresa 100% mexicana es la encargada de distribuir de un catálogo de 16.900 artículos de 450 diferentes laboratorios a más de 22.000 unidades de negocio. El 50% de sus clientes son las farmacias independientes, seguidos por tiendas de autoservicio, cadenas de farmacia y finalmente hospitales privados. A lo largo y ancho de la República Mexicana poseen 15 centros de distribución que proveen de medicamentos y productos de compañías como Nestlé, Unilever y Colgate Palmolive a las 32 entidades federativas del país. Durante 25 años, Don Pablo Escandón, dueño de Nadro, vendió el 49% de las acciones a la multinacional estadounidense McKissom, compañía que innovó e introdujo la tecnología a los modelos de entrega y distribución. La alianza dejó buenos números para Nadro, porque anualmente crecieron a doble dígito. Dicha fusión culminó en 2014, cuando la familia Escandón recompró el 49% de las acciones a McKissom. La enseñanza, tras un poco más de dos décadas, fueron las innovaciones que hicieron competitivos a Nadro y sus servicios que ofrecen para las 22.000 unidades de negocio. En 2012, Nadro creó el proyecto denominado Círculo de la Salud, el cual empondera las farmacias independientes mediante la generación de nuevas fuentes de empleo, mayor profesionalización en el servicio y finalmente ofrecen medicinas de mejor calidad, con precios más justos para el usuario final. En cinco años que tiene el programa en funcionamiento, ya van 12.500 farmacias asociadas y en el último año subieron el nivel a Círculo de Salud Oro. Para ser más competitivo, las farmacias independientes ante la ola de nuevas cadenas de farmacias que crecen cada vez más en el país. Independientemente de ellos, las más de 22.000 farmacias privadas mueven el 60% de los medicamentos que utilizan los mexicanos. Buenas noches, regresamos con Don Pablo Escandón a este programa, las mil empresas más importantes de México del mundo ejecutivo. Tú tienes, Pablo, ustedes tienen un programa muy exitoso, se llama Círculo de la Salud. Hemos oído que es un programa muy integral y de apoyo. ¿Nos puedes explicar un poco de qué consta este programa? Sí, bueno, precisamente la estrategia de la empresa se ha ido volcando hacia el proceso de dar mejores servicios, tanto a la farmacia por un lado, como al fabricante, nuestro proveedor. Y Círculo de la Salud tiende a integrar los diferentes tipos de servicio en un programa que es lo que es Círculo de la Salud. Y para ello hemos, a lo largo de 4 o 5 años, afiliado en este momento 12.500 farmacias independientes a nivel nacional que se suman a este programa y tienen derecho entonces a que les demos servicios adicionales desde diseño del tiempo, de la tienda, planograma, ofertaciones especiales. Un servicio muy importante es habilitarlos en un sistema de administración de inventario que, como decía hace un momento, es uno de los puntos importantes y complejos en una farmacia para asegurar que tienen, en función de su tamaño de farmacia, el nivel de productos que deban tener. Y para el proveedor también es una situación que tiene una gran sinergia porque al conocer y al vincular estas 12.500 farmacias en este programa tienen acceso más claro a la información de cómo opera el mercado en forma sistemática, identificar dónde hay oportunidades para el lanzamiento de productos nuevos, para impulsar los productos que hacen falta en esa región. Y eso ha sido enormemente exitoso. Encima de esto le hemos puesto lo que se llama el Círculo de la Salud Oro, que un grupo de 1.500 farmacias, de estas 12.500, tienen una capacidad de sistemas mayor y se integran a proveer planes de lealtad de los fabricantes. Esto permite al fabricante ofrecer precios más agresivos a través de estas farmacias con pacientes que andan buscando y requieren acceso a precios más fáciles. Y entonces hay una concertación de esfuerzos que se unen en este programa de Círculo de la Salud en beneficio de la farmacia independiente y en beneficio del propio fabricante. Y creo que esto ancierra la estrategia en donde buscamos dar mejores servicios y fortalecer la capacidad competitiva de la farmacia. Muy interesante. Yo quisiera, si me permites, pasar a otros temas que son igual de apasionantes que tu trabajo y que además hemos compartido a través de los años. La parte de tu participación en el sector empresarial en México ha sido muy relevante. Estuvimos juntos en Coparmex, en el Consejo Coordinador Empresarial. Fuiste presidente de la Comisión de Salud del CC cuando nosotros participamos de manera conjunta. Ha sido vicepresidente con Canaco, si no mal me acuerdo. Eres miembro distinguido del Consejo Mexicano de Negocios. ¿Por qué participar en los organismos empresariales? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué nos puedes transmitir ahí a los amigos, sobre todo a la gente joven? Pues bien, si queremos ayudar a cambiar las cosas hay que participar en este proceso. Esto yo que lo heredo de mi padre, que también en su momento fue presidente con Canaco y estuvo en la Canaco también tiempo atrás. Y yo empecé por estar en la Canaco y fui vicepresidente de la Canaco y así pues. Pero lo importante es que ahí conocen realmente cómo se articulan las gestiones entre la sociedad civil, en particular la sociedad empresarial, con el gobierno. Y hay un enorme potencial de lograr mejor vinculación, mejores esfuerzos coordinados con el gobierno, que si hay una separación y distintos rumbos entre los sectores de la sociedad civil. Y si ha sido para mí una gran experiencia, la verdad que lo que se puede hacer es poco dada la magnitud del tamaño, pero la recomendación a los jóvenes es que suban, se metan, se participen en estas organizaciones. Es la voz ordenada, ordenada de gestionar y dialogar con el gobierno. Bueno, el gobierno tiene mucho interés en entender qué es lo que piensa la sociedad civil, que lo van a escuchar en forma mucho más efectiva si son opiniones consensadas, articuladas a través de organizaciones visibles, que voces aisladas que no tienen una lógica. Entonces, yo creo que es una obligación, es una responsabilidad, parte de nuestra responsabilidad social, el participar en estas instituciones y promover avances de diálogo y de interconexión con el gobierno. ¿Qué dos o tres acciones harías tú si estuvieras en posibilidades para mejorar la salud de manera significativa en México? ¿Qué grandes acciones, dos o tres, que puedan cambiar la salud de nuestro país? Hay varias cosas, un poco la estructura de la prestación de servicios federal, lo que hay ahorita son tres grandes instituciones prestadoras de servicio, que están formadas por grupos y deberían realmente estar integradas por funciones. Entonces, lo que se aprecia es que hay una duplicación, triplicación de servicios, porque a algunos les da el servicio IMSS, seguro popular, y esto nos lleva a cierta ineficiencia. Entonces, el poder integrar eso en una sola entidad prestadora de servicios sería uno de los grandes puntos y más importantes. Pero no es nada fácil. Segundo, el hacer un mayor esfuerzo de prevención. El doctor Larro recientemente ha estado insistiendo en esforzarnos por dar mayor prevención. Miquel Arriola también ha hablado de prevención. Y se están haciendo esfuerzos en todas las instancias de una mayor prevención. Sin embargo, el problema de la prevención, no es que sea problema, es la solución. Sin embargo, requiere dinero, requiere organización, requiere gente capacitada. Entonces, para hacer un proceso de prevención que verdaderamente tenga profundidad y modifique el estatus de salud del país a relativamente corto plazo, no es tan fácil. Y si entonces encontramos que lo que hace falta es recursos, y habiendo vivido recortes en el presupuesto recientemente, pensamos que debe abrirse la posibilidad de generar flujos de recursos importantes en un planteamiento público-privado que permita generar recursos y acelerar la prestación de servicios por parte del sector privado para complementar en un proceso paulatino la prestación de servicios a la población, que ya son 120 millones de habitantes. No hablamos de privatizar la salud, hablamos de complementar y hacer de la mano estos esfuerzos conjuntos con el gobierno para realmente dar pasos importantes en incrementar y acercarnos a la cobertura universal. Gracias, Pablo. Oye, nada más complementando rápido, en el tema de la defensa de los intereses, es como el otro equilibrio. Y en eso coincidimos, cómo complementamos y hacemos política y transitamos y coadyuvamos para mejorar el país. Pero también, al final, la defensa de los intereses tiene que ver con los derechos humanos, con la libertad de emprender, con la libertad de defender los derechos constitucionales. A eso nos referíamos. Oye, y por último, ¿qué legado quiere dejar Pablo Escandón? ¿Cuál sería su mejor legado? ¿Cómo lo dejarías a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel, a través de las fundaciones, de tu participación? ¿Cuál sería tu principal legado de vida hacia las próximas generaciones? Mira, yo te diría dos cosas. Primero, seguir un poco con lo que planteó la generación anterior, mi padre, Gustaquio. Y sería en dos ámbitos. Uno, ¿cómo dejar la huella en el sector farmacéutico, que es el sector en el que hemos vivido? Eventualmente, más amplio en el sector de prestación de servicios de salud. Y sí, haber producido cambios en el esquema y la estructura de distribución y dispensación de medicamentos que haya y deje huella en mejorar la calidad de dispensación de nuestro cliente de la farmacia. Con la cobertura nacional, que es la que ya tenemos, con una cobertura de servicios, que es en la que estamos trabajando, y haber hecho realmente un impacto en preparar y fortalecer, incrementar la capacidad competitiva de todo ese enorme segmento de farmacias independientes, medianas y pequeñas, que al final de cuentas es una buena parte de la prestación de servicios y de dispensación de medicamentos en el país, amén de la labor importante que hacen las cadenas y los servicios. Pero todo el resto, que es la tercera opción que nosotros llamamos, pues es la que finalmente hace la dispensación de medicamentos a nivel nacional en las poblaciones afuera. Ese es el otro ángulo. Es también tratar de dejar huella en el concepto de salud en general. Y entonces, esta repetición dentro de la Fundación Mexicana, acompañada de gente muy capaz que hay en el Consejo de la Fundación, y que ha habido en el Consejo de la Fundación, el impulsar propuestas que nos ayuden a avanzar en la cobertura universal, pero sobre todo tratando de identificar cuáles son los pasos críticos en este proceso. Porque hay muchos problemas, pero también hay muchas soluciones. Sin embargo, muchas de estas soluciones son parciales y muchas de ellas por sí solas no van a resolver el problema. El problema es de una magnitud importante. Para darte una idea, México, el gobierno invierte 3% en el PIB, cuando la inversión en la OECD es cerca de 6.2. El gasto del gobierno, ya con la inversión privada, la inversión en salud de México es 6.2, 6.3. Nos quedan 20 segundos, nada más para resumir. Entonces, dejar una huella y hacer propuestas ante el gobierno, ante la sociedad, que realmente tenga un impacto en mejorar la salud de la población. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Fue un placer estar con don Pablo Escandón en este programa de las mil empresas más importantes de México, del mundo ejecutivo. Agradecemos y reconocemos a Pablo, a Nadro, y por supuesto a toda esta trayectoria de éxito y de compromiso con el país. Muchísimas gracias y te damos este libro, que además tú estás ahí, participas de manera muy importante. Muchas gracias, lo revisaré con mucho interés. Muy buenas noches, hasta la próxima.